La cadena alimenticia. El ciclo invisible que sostiene la vida. Imagina esto. Una hoja cae al suelo en medio del bosque. Nadie parece prestarle atención. Días después, pequeños insectos comienzan a descomponerla. Luego vienen lombrices. Una vez se alimenta de uno de esos insectos, un zorro acecha a esa ave. Y tú, tú jamás te enteraste de todo lo que sucedía bajo tus pies. Pero sin ese ciclo silencioso, no habría vida en la tierra. Hoy vas a descubrir cómo funciona ese equilibrio invisible. La cadena alimenticia. Introducción. La vida, en todas sus formas, depende de algo tan simple y tan complejo a la vez. La necesidad de alimentarse. Desde el plancton más diminuto en los océanos, hasta el oso polar en el Ártico, todos los seres vivos están conectados por un hilo invisible. A esa red de interacciones la llamamos cadena alimenticia o cadena trófica. Pero este no es sólo un orden lineal de depredadores y presas. Es un sistema sofisticado que mantiene funcionando a nuestro planeta. Hoy te lo explicaremos paso a paso, con ejemplos de la vida real, curiosidades y un dato clave. Cuanto más larga es la cadena, menos energía queda disponible. ¿Por qué? La cadena alimenticia es una representación del flujo de energía y materia en la naturaleza. Es decir, es el camino que sigue la energía desde el sol, pasando por plantas, animales herbívoros, carnívoros, hasta llegar a los descomponedores. Cada organismo ocupa un lugar en esa cadena. Lo que llamamos nivel trófico. Y cada nivel está conectado al siguiente por una relación alimentaria. Uno se alimenta del otro. Imagina esta secuencia. Hierba, conejo, zorro, águila, bacteria. Esa es una cadena con cinco eslabones. No son infinitos. Y eso tiene una explicación energética que veremos más adelante. El primer nivel, productores. Todo empieza con los productores, también conocidos como organismos autótrofos. Ellos no dependen de otros para alimentarse. Utilizan la luz solar, el agua y los minerales del suelo para fabricar su propio alimento. ¿Cómo lo hacen? A través de la fotosíntesis. Ejemplos. En la tierra, árboles, pasto, helechos. En el mar, fitoplancton, algas. Estos productores capturan la energía solar y la transforman en energía química, almacenada en azúcares. Esa energía será la base para todo el resto de la cadena. Consumidores. Ahora vienen los consumidores, que son organismos heterótrofos. Es decir, no producen su alimento, sino que lo obtienen de otros seres vivos. Se dividen en varios tipos. Consumidores primarios, herbívoros o fitófagos. Se alimentan directamente de los productores. Ejemplos. Vacas, conejos, jirafas, orugas. Consumidores secundarios. Carnívoros. Comen a los consumidores primarios. Ejemplos. Serpientes, lobos, camaleones, sapos. Algunos tienen dietas especializadas. Insectívoros, como el camaleón. Ictiófagos, como el delfín, que se alimenta de peces. Plantófagos, como la ballena, que come krill. Consumidores terciarios u omnívoros. Comen tanto plantas como animales. Ejemplo. Los osos, los humanos, los cerdos. Este grupo es muy interesante, porque puede ocupar diferentes posiciones dentro de la cadena, dependiendo de su dieta. Consumidores especiales. Existen consumidores aún más particulares, que no encajan del todo en las categorías anteriores. Vamos a ver tres tipos. Superdepredadores. Están en la cima. Se alimentan de otros carnívoros. Ejemplos. Tiburones, orcas, focas, águilas. Carroñeros. Necrófagos. No cazan. Comen cadáveres. Ejemplos. Ejemplos. Buitres, hienas, gallinazos. Son fundamentales para evitar la acumulación de materia orgánica en descomposición. Detritófagos. Se alimentan de restos, partículas y excrementos. Ejemplos. Lombrices, escarabajos, hormigas. Son pequeños, pero gigantes en su función ecológica. Descomponedores. En el último nivel están los desintegradores o descomponedores. Quienes son. Bacterias, hongos y algunos microorganismos que actúan sobre organismos muertos y los restos de otros animales. Su misión, devolver los nutrientes al ecosistema. Transforman la materia orgánica en compuestos inorgánicos como dióxido de carbono, agua y sales minerales. Gracias a ellos, la cadena vuelve a empezar. Productores. Consumidores primarios. Consumidores secundarios. Carroñeros. Primer nivel trófico. Las plantas verdes. Son las primeras productoras de alimentos. Segundo nivel trófico. Los herbívoros. Son los consumidores de plantas verdes. Tercer nivel trófico. Los carnívoros. Son depredadores que se alimentan de los herbívoros. Cuarto nivel trófico. Los carnívoros secundarios. Son depredadores que se alimentan de depredadores. El flujo de energía. Todo este proceso tiene un motor. La energía del sol. Los productores capturan energía solar. Parte de esa energía se convierte en biomasa. Los consumidores se alimentan de esa biomasa. Y así, la energía se va transfiriendo de nivel en nivel. Pero ojo, en cada transferencia se pierde energía. Principalmente, en forma de calor durante la respiración celular. Por eso, las cadenas alimenticias suelen tener un máximo de cuatro o cinco niveles. Si fueran más largas, ya no habría suficiente energía útil al final. Ejemplo. De mil unidades de energía que recibe una planta, solo 100 pasan al herbívoro. Luego 10 al carnívoro. Y apenas una al superdepredador. Redes alimenticias. En realidad, la naturaleza no es tan lineal. Un animal no se alimenta siempre del mismo alimento. Y muchos comparten presas. Por eso hablamos de red alimentaria. Un conjunto de cadenas que se entrelazan porque comparten eslabones. Ejemplo. Una lombriz puede ser comida por un ave, por un erizo o incluso por un zorro. Y ese zorro puede comer roedores, frutas o huevos. Así se forma una red de conexiones que da estabilidad al ecosistema. La pirámide alimenticia. Para visualizar mejor esta jerarquía y pérdida de energía, usamos pirámides tróficas. Hay tres tipos. Pirámide de biomasa. Representa la cantidad total de materia orgánica. Gramos por metro cuadrado por nivel. En general, los productores tienen más biomasa. Y los niveles superiores, menos. Pirámide de números. Muestra cuántos organismos hay por nivel trófico. Por ejemplo, millones de plantas, miles de insectos, unos pocos pájaros, un halcón. Pirámide de energía. La más útil. Muestra cómo se pierde la energía a medida que avanza la cadena. En todas ellas, la base siempre es más amplia que la cima. La cadena alimenticia no es sólo una lección escolar. Es la base de la vida. Cada organismo, desde la bacteria más diminuta hasta el tiburón más temido, tiene un papel que cumplir. Y tú, como ser humano, también estás dentro de esa cadena. Pero, ¿serás parte del equilibrio o del desequilibrio? Si te sorprendió descubrir todo lo que sucede en una simple hoja caída, imagina lo que aún queda por aprender. Dale like al video. Suscríbete para seguir explorando el mundo natural. Y cuéntanos en los comentarios ¿Qué animal te sorprendió más en la cadena alimentaria?